Ellos están emocionados porque al fin les dieron crédito y sin comprobar ingresos Regresa a la Feria del Crédito de la Comer En donde reunimos toda la variedad de créditos para que te puedas llevar lo que quieras ¿También nos la llevamos? Pues sí ¿Y tú vas al súper o a la Comer?